Mampa querido, como nos pediste, te informe acá de lo que estamos haciendo, que no hay muchas noticias lácticas, estamos acá en Ragusa, sur de Sicilia, con el equipo austríaco, los ingleses y los italianos, y con el gran cole acá, un gran refuerzo para el equipo en esta última recta final, ya fallamos por 120 días, y nada, un muy buen entrenamiento por acá, estamos un poco retrasados con respecto a los buenos, que son los italianos acá, por lo menos los italianos y los ingleses, están muy sólidos, un gran desafío, porque son muy buenos, y divertida esta etapa de seguir aprendiendo y buscando la vuelta para acercarnos a los italianos, bonito? Bien, contentos acá, intentando aprender algo, mejorar, ir descubriendo cositas de cara a Tokio, tenemos que probar todo el material, y nada, metiéndole duro, acá los días están bastante lentosos, como se ve por acá, todos los días nos despertamos, y soplací 16 a 18 nudos, así que bastante cansados, pero contentos de estar laburando bien, así que saludos para todos por allá, y saludos de Ceci también, un abrazo para todos.